buenas tardes bienvenidos a nuestro último vivo del año 2020 esperemos que todos pasaron bien los días festivos y están listos para el año nuevo hoy quiero poder responder a todas sus preguntas de inmigración si tienen cualquier pregunta duda comentario por favor mándenos un mensaje y durante los próximos 30 minutos yo les respondería a sus preguntas recuerden que puede llamarnos a nuestra oficina 214 390 6294 si quiere una consulta privada confidencial donde podemos hablar de su caso revisar cualquier documentos que tengan y responder a sus preguntas de inmigración el número otra vez es el 214 390 6294 ok entonces mientras esperamos unas preguntas quería revisar unas cosas nuevas que están pasando la ley de inmigración primero antes de que nada sabemos que ya están dando citas en el consulado de juárez hemos tenido ya varios clientes que tenían citas programadas para marzo de este año que fueron canceladas que ya han recibido su nueva cita entonces hemos visto que ya tienen citas programadas tan pronto como el 14 de enero hemos recibido unas para febrero también entonces esas son muy buenas noticias quiere decir que el consulado está dando prioridad primero a la gente que no no pudo atender a la cita programada y luego después de ese grupo van a empezar a dar citas a personas que han estado en fila esperando que llegue su entrevista ok y también sabemos de que el consulado también todavía está tomando casos de emergencia entonces casos donde hay algo que afecta que necesitamos que la persona esté en el país más rápido arregle papeles todavía se puede pedir que inmigración desde una cita de emergencia que necesitan ayuda con eso favor de llamarnos a 214 390 6294 también recuerden que si van a a su nueva entrevista en el consulado es importante que tengan la información más reciente y vigente con con ustedes lo más seguro es que la información del patrocinador va a tener que ser llevada de nuevo más uso por ejemplo si se mandó con los impuestos del 2018 lo más seguro es que ahora se va a tener que llevar los impuestos del 2019 y luego también comprobantes de ingreso del patrocinador ok no se recuerden esa información no es necesario preocuparnos ahorita por la ley de carga pública en el consulado porque la ley de carga pública ahorita no está en vigor en fuera de los eeuu son gente que tiene que salir del país para arreglar papeles en su propio país no no tiene que preocuparse de la carga pública sólo gente que está arreglando adentro del país tienen que hacer la forma nueva pero de la carga pública para mostrar que no van a hacer una carga al gobierno que también quería mencionar que las cortes de inmigración otra vez han cancelaron sus citas para los principios de enero y solo personas que tienen citas después de enero 22 tienen que preocuparse de atender a mí lo más seguro es que eso también otra vez va a cambiar pero por lo menos ahorita personas que tienen tienen citas programadas de ahorita al 21 de enero no tienen que preocuparse de ir a la corte les va a mandar una nueva citatorio amo también pueden pueden verificar en el número de 1 800 de inmigración para ver si ya tienen una nueva una fecha para ustedes muchos casos no la mandan inmediatamente eso sí es buena idea si uno quiere estar pendiente de su cita de inmigración que llame al 1-800-898-7180 otra vez les voy a dar el número si usted tiene cita con el juez de inmigración y no se asegura cuándo es su próxima corte o si tal vez fue en diciembre se cambió no le ha llegado un nuevo citatorio el número es 1-800-898-7180 ok entonces veo unas preguntas o vamos a ver qué preguntas tiene y como les digo con confianza mándenos preguntas sobre cualquier tema de inmigración y yo voy a tratar de poder responder a todas sus preguntas en este en estos 30 minutos son miguel torres hola miguel nos pregunta si ha cambiado la ley de los padres que tenemos hijos nacidos aquí entonces en este momento todavía no vemos ninguna nueva ley pero sí quiero recordarles que un hijo sí puede pedir a los papás a los 21 años ángeles ciudadano americano ok ahora dependiendo como entró la mamá o papá al país si en veces tienen que pedir un perdón para poder arreglar si tienen un pariente por el que puedan pedir el perdón pero hasta el momento miguel eso es lo único que existe sobre la ley que si los hijos ciudadanos a los 21 años pueden pedir a sus papás y obviamente en ciertos casos si se puede hacer adentro del país sin evitar sin tener que pedir un perdón pero en unos casos se tiene que salir del país y tiene que tener un pariente cercano como esposo o padre ciudadano residente para poder arreglar papeles por medio del hijo y gracias miguel por esa pregunta alondra pregunta y dice hola abogada hola le metí la aplicación a mi esposo en septiembre la y 130 cuánto es el tiempo de que la arregle soy ciudadana ok muy bien alondra entonces me imagino que tu esposo va a arreglar por fuera del país el tiempo de arreglar cambia dependiendo si es adentro del país o fuera típicamente personas que califican para arreglar adentro del país meten no sólo la y 130 pero también la forma de ajuste de estatus adentro del país y si la hacen adentro del país está tardando como de 12 meses a 18 meses para llegar la entrevista ahora como me dices que sólo metiste la primera petición eso me hace pensar que él entró al país sin permiso y no califica para arreglar dentro del país entonces para personas que arreglan fuera del país dependiendo de qué país son puede que sea de dos a tres años para que arreglen todo el proceso la petición y 130 sólo es el primer paso y esa hemos eso normalmente toma como de ocho meses a un año para ser aprobada aunque te voy a decir que en los últimos meses he tenido varios casos que me ha llegado la aprobación en sólo dos meses entonces si la metiste en septiembre lo más seguro es que tal vez si decimos ocho meses más o menos para junio del próximo año para pasar recibir respuesta posiblemente más temprano y ya después de eso lo que sigue es pedir el perdón para que lo perdonen por el tiempo que vio aquí sin permiso ok entonces sí pero para responder a tu pregunta para que él arregle papeles y si es mexicano como como me dice alondra estamos hablando yo diría para mexicanos cerca tres años porque como el consulado de juárez ha estado cerrado por tu estuvo cerrado por casi nueve meses hay hay mucha gente que ha estado esperando sus citas y antes de cober el tiempo de espera para una entrevista en el consulado específicamente de juárez era un año ahora si agregamos los nueve meses donde no hubo citas estamos hablando casi más de la yo diría año medio más de tiempo de espera eso yo diría que más seguro para un mexicano arreglar papeles por fuera estamos hablando de tres años del momento que se mete la primera petición al momento que le toque la entrevista y alondra si tienes más preguntas si te podemos ayudar llámonos al 214-390-6294 para que te respondemos a cualquier otra pregunta que tengas que aunque paola dice hola con la ayuda que acaba de aprobar el presidente de 600 dólares a personas casadas con i-10 y seguro social las personas que no califican para la ayuda del verano podrán agarrar esa ayuda ahora también a ver déjenme ver que acaban de aprobar a personas casadas con i-10 ok si eres alguien que me imagino estás hablando del paquete de estímulo verdad donde lo que dice lo que pasaron es apenas ayer se firmó y es oficial es que ahora cualquier persona que tiene seguro social tiene derecho a otro pago de 100 600 dólares ok eso eso quiere decir si tienes seguro social puedes calificar para esto no tienes necesariamente tener papeles no más tener un seguro bueno y si digamos si es el caso donde es una persona con seguro social que está casada con alguien que no tiene documentos contienen i-10 en el primer estímulo no eran elegible para para recibir los 600 porque estaban casados con alguien que tenía un i-10 ahora con esta nueva ley corregieron ese error porque yo pienso que si fue un error que lo hicieron de esa manera y ahora personas que no lo recibieron el dinero la primera vez pueden recibir el dinero pero no como como crédito en sus impuestos cuando los reportes o cuando reporten los impuestos del 2020 en el 2021 ahora van a poder pedir ese crédito de 600 dólares que no recibieron la primera vez son muy buenas noticias si se puede todavía reclamar su ayuda obviamente los impuestos son muy importantes porque hasta que el prepara esos impuestos no te va a llegar ese dinero ok pero este nuevo estímulo dicen que en las próximas dos semanas va a llegar y también va a incluir a 600 dólares por cada hijo menor de 18 años eso muy bueno esperamos que que pueden recibir ese dinero pronto gracias paula ok y veo una pregunta de y ver que me dice dice quiero hacer petición para mi esposo tiene dos entradas le afecta eso muy buena pregunta y ve y todo depende de en qué fecha fueron las entradas y por cuánto tiempo vamos a hablar un poquito sobre eso entonces típicamente gente que entra al país y también depende si la detrás fueron legales o ilegales o en tu caso y ve yo recomiendo una consulta para que podemos fijarnos mucho más en detalle pero voy a dar información general verdad entonces casos típicos de alguien que entró más de una vez al país con permiso lo más seguro es que si van a calificar siempre cuando ninguna de las salidas o entradas era más del tiempo del permiso verdad si te quedaste más tiempo del permiso ahí es donde puedes tener problemas y tal vez todavía puedes arreglar pero vas a tener que pedir un perdón ok en ese en ese caso si hay solución en casos donde la persona entró al país sin permiso y vivió aquí digamos más de un año sin permiso y luego salió del país y entró una segunda vez más de un permiso si esas dos entradas fueron después de abril de 97 lo más seguro es que esa persona no va a ser elegible para arreglar por medio del esposo ciudadano pero en ciertos casos se puede hacer una excepción si hay otro tipo otra ley que tal vez los cubre pero la mayoría de casos si la si si fue más del año y tienen más más de una entrada al país de más del año lo más seguro es que van a tener lo que se llama el castigo permanente ahora si la entrada fue breve y corta menos de seis meses y digamos entraron se quedaron un mes dos meses no les gustó se regresaron a su país y luego dijeron cinco años después a pues si quiero ir de nuevo y esta vez se vienen de nuevo y se quedan más del año en ese caso posiblemente si se puede ser se puede ser porque no duraron mucho tiempo la primera vez pero si las dos entradas y estancias aquí en el país fueron más del año lo más seguro es que no van a calificar para arreglar excepto si hay una excepción bajo otra ley ok ok eso gracias y ver por esa pregunta si gustas hablar más en detalle sobre los datos de su caso llámenos al 214-390-6294 puede ser una consulta conmigo o con los otros abogados por teléfono o vídeo ok gracias ok eso gabi dice hace cuatro meses que se envió el paquete de papeles de mi esposo cuánto tiempo más tengo que esperar para una cita en ciudad juárez ok gabi eso sí solo antes de comer del virus el tiempo de espera para una cita en juárez era aproximadamente 12 meses ahora que ya ha abierto el consulado sabemos que ya están dando citas pero desafortunadamente todavía no están dando citas a excepto para personas que ya tenían una cita programadas o por ejemplo ahorita en enero lo que estamos viendo es que personas citadas en marzo del 2020 están siendo citadas ok y esas son personas que ya habían ya habían esperado más del año para esa entrevista lo estamos hablando si las si hacemos las cuentas de esa manera puede que sean 20 meses de espera desde el momento que se mande el paquete pero no sabemos verdad porque sabemos que ahora si están dando citas no sabemos cuántas citas están dando al día antes de joven es el consulado miraba como a mil personas al día daba citas a más de mil personas al día con este virus no creo que van a dar mil citas de nuevo van a dar menos citas es muy posible que el tiempo de espera sea mucho más desafortunadamente que gaby si lo van a hacer hace cuatro meses lo más seguro es que va a ser mínimo otro año posiblemente más de tiempo antes de que antes de que te den la cita gracias la pregunta sobre la petición overstay visa social entró con visa y se quedó más de tiempo posiblemente si califique a si se quedó más del tiempo dos veces lo más seguro es que van a entrar a pedir un perdón al mismo tiempo de que arregle papeles y si te recomiendo que nos llames para que te podemos explicar más en detalle lo que se requiere para ese perdón llámanos al 214-390-6294 gracias a ver ok sobre verdad la pregunta el castigo permanente por doble entrada sin inspección se puede quitar si sales con events pero mediante daca y verano desafortunadamente que no no funciona así si si tienes el castigo de pero por doble entrada la única manera de corregirlo para arreglar papeles por un pariente cercano es salir del país por 10 años y luego después de 10 años pedir un perdón el hecho de que pidas events pero no va a borrar el hecho de que has tenido más de una entrada ahora ahora digo eso pero también para personas que tienen daca estamos esperando que este nuevo congreso piensen en proponer una nueva ley verdad como lo que lamentada dream act si se mete una ley como el dream act no va a importar las entradas no va a importar si si entraste más de una vez si te quedaste más de tiempo porque lo más seguro es que los requisitos para para eso para si van a ser muy parecidos para daca y sabemos que personas con más de una entrada al país pueden todavía calificar para daca verdad igual que alguien que tiene una deportación todavía puede calificar para daca tal vez no pueden arreglar para calificar para la residencia bajo la ley que existe en este momento pero si pueden calificar para daca entonces en este caso de verdad no esperamos saber si hay una de una ley nueva en el 2021 como el dream act porque en esos casos no va a importar si tienes más de una entrada pero desafortunadamente events pero no va a corregir no va a corregir este problema y recuerden que avance por lo que es es el permiso de viajar que se puede pedir si tienes una aplicación pendiente se puede pedir si estás arreglando papeles adentro del país puedes pedir el permiso para viajar para del país o si tienes daca puedes pedir ese permiso para viajar si puedes mostrar una fuerte razón como por razones del trabajo de escuela o humanitarias ok y eso no quiere decir que no que no puedes pedir por no creo que pienses eso si quieres viajar fuera de los eeuu tienes el derecho de hacer eso bajo daca pero eso no va a ayudar a tu caso de residencia nomás lo debes de hacer si en realidad no más quiere decir de visita por razones de trabajo escuelas o humanitarias y gracias severado por la pregunta ok y dj ivan pregunta puede una hija pedir a su mamá está en méxico si la hija está aquí y es ciudadana americana y la mamá está en méxico y la mamá nunca ha venido a los eeuu la hija a los 21 años si puede pedir a su mamá a su papá que están fuera de los eeuu esos casos son son muy no quiero decir fácil pero más fácil para hacer que alguien que ha vivido en los eeuu o si la mamá nunca ha vivido en los eeuu o si la mamá ha estado fuera del país por mínimo 10 años si se puede no hay ningún problema no se tiene que pedir ningún perdón porque no hay tiempo no hay castigo sólo cuando los hijos quieren pedir a papás que han vivido en el país más de un año sin permiso en los últimos 10 años es cuando hay problemas pero si si la hija tiene mayores más de 21 años y la mamá no ha estado en el país en más de 10 años si se puede para méxico específicamente yo diría que va a ser más o menos como dos años a tres años para arreglar todo el caso todo depende del consulado en cuál es de qué fácil se se mueven pero si si se puede ok y si quieres ayuda con eso a llámanos al 214-390-6294 gracias ok entonces tenemos tiempo por tal vez una o dos preguntas más pero si hablar un poquito más del paquete de estímulo no les digo si es importante que si no recibieron el beneficio la primera vez y ahora quieren recibir ese ese beneficio de 600 dólares que cuando reportan los impuestos del nuevo año de 2020 el nuevo año que marquen que quieren este crédito en su forma de impuestos y levantar y les van a mandar el dinero como crédito en su reembolso si les toca reembolso ok y otra vez quiero recordarles que si nosotros podemos ayudarles con sus casos de inmigración estamos abiertos sólo vamos a estar cerrados esta semana el día de año nuevo pero todos los otros días de la semana estamos abiertos para consultar y pueden llamar a 214-390-6294 y si veo una otra pregunta más de nadie que dice abogada yo entré ilegal me detuvieron empecé mi proceso hace tres años todo iba bien hasta que me llegaron las cartas del centro nacional de visas y mi abogada pasada me dijo que no calificaba para el perdón ok yo entré ilegal me detuvieron ok entonces te detuvieron cuando entraste y me imagino de que te dieron una orden de deportación o qué fue lo que pasó porque necesitaría saber exactamente por qué no calificas para el perdón son nadie típicamente para calificar para el perdón solo debes de tener una estancia o sea una entrada en el país ilegalmente para poder arreglar si esto te detuvieron a la entrada y fue lo que se llama una salida voluntaria si pueden ser elegible todavía para pedir el perdón es sólo cuando te dieron orden de deportación donde no no vas a ser elegible para pedir el perdón adentro del país pero si fue lo que ya se llama una salida voluntaria yo pienso que todavía calificas así te recomiendo que nos llames para que podamos hablar un poquito más en detalle sobre tu caso y si en ciertos casos si la persona no está segura si fue salida voluntaria deportación porque en veces de la gente de inmigración no te dice nada no no te hace firmar nada nomás se sacan del país y no te dan nada de información a mí en veces te dicen intenta el otro día con alguien más pero igual en estos casos lo que nosotros hacemos en la oficina es hacemos algo que se llama una joya que es cuando tomamos tus huellas aquí mismo en la oficina y las mandamos con inmigración para que podemos ver tu record y ver si en realidad es es salida voluntaria de deportación y ver si te recomendamos meter la primera petición y luego el perdón llámanos al 214-390-6294 y con gusto te ayudamos con eso que dice yo arregle con ustedes buen servicio gracias hace un año recomendada gracias feliz año muchas gracias por esas palabras marieli hola marieli dice se puede empezar a aplicar para events pro si marieli ya se puede si me imagino que si te refieres a events pro por daca verdad por events pero si se puede pedir el permiso de viajar siempre y cuando se pueda mostrar una razón fuerte por razones de educación del trabajo humanitaria si se puede ya pedir ese permiso y no también pregunta sobre sobre tapa y con el de regreso de daca también estaba no desafortunadamente son dos cosas distintas ok so daca es el permiso para para personas que entraron al país antes de los 16 años de edad que han vivido en el país desde el año 2007 ok y eso es gracias a una orden ejecutiva que el presidente obama firmó en el año 2012 dapa era un programa para papás de ciudadanos o residentes que también fue una orden ejecutiva que el presidente obama firmó en el año 2014 14 desafortunadamente el programa de edad para la orden ejecutiva de edad para que inmediatamente se metieron inmediatamente una demanda contra esa orden ejecutiva que desafortunadamente no resucitó ese programa y ese programa todavía no está en pie ahora lo bueno de que en este año en 2021 vamos a tener un nuevo presidente y este nuevo presidente tiene el poder de firmar nuevas orden ejecutivas ok eso en el momento él no ha señalado nada sobre edad para lo único de que él había hablado era sobre daca y ahorita tenemos la capa atrás gracias a una orden de un juez ok pero el presidente el nuevo presidente va a tener el poder si quiere hacer saca un beneficio tal vez más grande como cuando se hizo el cambio en el 2014 y se se hizo dapa iban iban a cambiar los permisos de trabajo de daca de dos años a tres años iban a cambiar la fecha de que uno tenía que estar en el país de junio 2007 a enero 2010 que si cambiaran esa fecha a enero 2010 mucho más personas podía podrían calificar para este permiso de trabajo entonces en este momento no hemos escuchado nada de la oficina del nuevo presidente que van a anunciar zapa o cambiar la fecha pero sabemos de que hay mucha gente que están hablando con con sus abogados del nuevo presidente para que hagan las leyes mejores para los inmigrantes o eso tal vez después del 20 de enero podemos ver si va a haber un cambio más y su gracias mariel y por esa pregunta ok pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy creo que es todo el tiempo que tenemos hoy pero le quiero les quiero recordar que nos pueden llamar al 214 390 6294 si tienen cualquier pregunta sobre casos de inmigración les podemos atender nosotros ayudamos a gente con no solo sus permisos de trabajo pero también la residencia ciudadanía y pelear su caso en las cortes de inmigración ya menos con con confianza al 214 390 6294 que tengan muy bonito día adiós